Si estás lista para conocer un lugar especial Un deseo comienza a crecer y con fuerza brillará Lejos te puede llevar La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Saldrá tu princesa interior Y encontrarás tu resplandor Mira, tómalo todo y verás Te va a sorprender Un mundo de encanto y gran majestad Y pronto descubrirás A esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón Un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar Y al mundo entero mostrar Tu resplandor Con valor Creyendo en ti El mágico viaje está ahí Un sueño y una ilusión Vamos Vamos, te invito a bailar Muñequita, te miras Más preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años Edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vals del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme frente a la presencia Del máximo juez, del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre Para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años Tus quince años Qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals Este vals Del amor Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive Y el día de hoy Y mi anhelo es mirarte Siempre En bendición Como si ya Antes de empezar Con mi canción Te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil Para mí Lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo quince años hoy De todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás Mi niñita más querida Porque un día como hoy Me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar Con dicha y felicidad Y yo te deseo 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 vivir Si las estrellas Esconden su brillo Si mi princesa Perdió su castillo Jugando en la arena Solo recuerda Yo voy contigo Te abrazaré cuando te sientas sola Te enseñaré cómo cruzar las olas Te cuidaré si estás dormida Te encenderé una luz en la mirada Para que nunca te dé miedo nada Y vuelvas a soñar tranquila 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 Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir Cosas hermosas La más bella de las mil Besa una rosa Y después se fue hacia ti Maravillosa Dime si tú Hoy quieres bailar con el son De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí, quiero bailar Con el son De el vals de las mariposas Estás contigo Y pura corona del rey Cada día en tu jardín Te veo hermosa Como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar Tú me enseñaste a bailar Entre tus rosas Una tarde como ayer Tan maravillosa Dime si tú Dime si tú Hoy quieres bailar Con el son De el vals de las mariposas Conmigo Quiero bailar Sí, quiero bailar Con el son De el vals de las mariposas Contigo 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 La, 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 la Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer al felicitarte El día en que usted nació Nacieron Nacieron Todas las flores Y en la Vila del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día No dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció Muchas felicidades Y las deseas de todo corazón Bueno Bueno Primeramente Gracias Por favor Y si te deseo Conmigo Salirnos De la atención Por favor Vamos a salir Muy bien Primeramente Gracias Por eso Dios Por permitirnos Llegar A los 15 años A comenzar A la vida A la profesión Mitafóricamente Hoy Te conviene De acá Muy bien Y amplio Una hora Que todos Estamos dispuestos A regar Y a cuidar Recuerda Que no todo Está malo Como parece Y está bueno Como sabe Hoy Bien Que empiezas Hasta cuando Me deslita Que esa nueva etapa Se llena de bendiciones Éxito Alegría Y buenas Buenurías Te queremos Que Dios Te bendiga Cuéntanos La plaga Sobrero Que sí Aplausos Aplausos Soy DJ Chaguito Norteño Tú que bailas La guaracha Chaguito Tú que sientas La guaracha Chaguito A compás De la cordillón Tengo para la cosecha Va por el sendero Abandonando A su rancho A su rancho Que lo fobicó Lleva en el pecho La música Del guarachero Que cuando niño A su madre Siempre le cantó Chaguito 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 Norteño Tú que bailas La guaracha Chaguito Tú que sientes La guaracha Chaguito A compás De la cordillón Chaguito 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 Norteño Tú que bailas La guaracha Chaguito Tú que sientes La guaracha Chaguito Al compás De la cordillón Chaguito Norteño Tú que bailas La guaracha Chaguito Tú que sientes La guaracha Chaguito Al compás De la cordillón ¡Tiene los astros! ¡Tiene los astros! ¡Tiene los astros! Y sáquenla a bailar Mi primo ¡Tiene los astros! ¡Gracias!